Hombre Josué, ¿qué pasa? Mira, aquí me pilla ya. Muy buena. Te doy la mano por aquí. Que te he pillado por aquí. Poniéndote ya a punto, ya decíamos ayer que íbamos a estar aquí de nuevo contigo para ver cómo te preparas después de haber visto cómo se preparaba también tu caballo. Te estás dando un poquito de brillo ya en las botas, ¿no? Sí, bueno, la limpieza y el día a punto siempre es primordial, ¿no? Entonces me pilla pues con el traje de corto de paseo consiste en lo que es la casona de Caireles pero te voy a comentar y explicar también cómo me han puesto polainas de paseo y siempre con las polainas un zapato o botín. Porque eso te voy a decir, digo, yo quería crear unas botas pero no son unas botas, son unas polainas que es lo que cubre el zapato, ¿no? Es un zapato o un botín corto y encima del zapato todo el botín corto lleva las polainas. Oye, sabemos que las mujeres van a las ferias ataviadas con su traje de flamenca. No es habitual que un hombre que no va montado a caballo vaya con el traje regional, ¿no? Con el traje típico de Andalucía. El traje hay que llevarlo si uno va a salir a montar a caballo, ¿no? Hombre, sería lo correcto, lo adecuado, ¿no? No sé, te haría un feo alguien que no va a caballo con un vestido de corto. Ni en lo habitual porque puede ser que alguien que nos está viendo de fuera y que vaya a visitar una feria andaluza o la feria de Marchino diga bueno, lo mismo me puedo vestir yo de Andaluz, ¿no? Para salir en la feria y eso no, tiene que ser cuando monta una caballo. Hombre, ni es lo correcto ni es lo típico. A no ser que o vaya a montar caballo o vaya en cosa de caballo, ¿no? Claro. Bueno, estás ahí que todavía te quedan algunos elementos este traje también se puede combinar porque tú vas vestido hoy de un tipo de jinete pero existen también otros diseños, ¿no? Sí, lo que es en el traje de corto habría dos modelos, digamos. Este es el de paseo de feria como te he comentado consiste en la calzona de Cairelli que ahora te voy a decir cómo va cada uno pola eina y zapatos lo que es la camisa la camisa siempre tiene que ser blanca, lisa, simple el salequillo el pañuelo la saqueta y el sombrero y ya después el otro que sería más el otro modelo el traje de campo digamos la prenda antigua de faena de briega de campo prácticamente sería muy parecido lo único que cambia que en vez de llevar calzona de Cairelli llevaría pantalón de huerta blanca y la diferencia encima llevaría los sajones que es una prenda de cuero que se usaba antiguamente para dar trabajo con el ganado y demás y encima del pañuelo la diferencia de este este iría sobre el salequillo y el pantalón es el fajín o el pañuelo y el otro cuando lleva el sajón puesto digamos que el fajín o el pañuelo va encima del sajón para que se note se sobresalga y se vea puesto si no es que no no nota la diferencia desde luego este es quizás más elegante es más de paseo bueno pues ya hemos visto que está casi listo pero todavía le faltan ahora los elementos más vistosos aunque vamos a seguir con algo que va también por la parte de los zapatos claro diríamos que es un complemento más vamos a proceder lo que es la colocación de los caireles que son los caireles porque yo lo he escuchado muchas veces pero los caireles es una botonadura para llevar lo que son los ojales estos del pantalón más cerrados esto consiste vamos esto precisamente son monedas arzonzinas eso te voy a decir voy a coger una por aquí porque no sé si lo podemos mostrar pero son unas unas monedas de Alfonso XII que son muy especiales y que vosotros habéis convertido prácticamente en botones que se llaman caireles claro es que normalmente lo que se suele usar vamos después aparte de las arzonzinas hay varios modelos los clavos están las cabezas de caballo o ahora mucho por ejemplo que ya este año no pero ya para el año que viene ya lo tengo encargado son precisamente unos caireles exactamente igual que eso redondeado pero en vez de de lo que contener la cara de de Alfonso XII diría que lo que sería el relieve de de mi hierro más personalizado personalizado y más original y más vistoso más original tiene un poquito el mecanismo me recuerda salvando las diferencias a los gemelos ¿no? de las chaquetas un poco sí vamos se podría decir que es un prácticamente casi lo mismo pues cuando se tarda más o menos en vestirse porque esto hacerlo solo también tiene su dificultad ¿no? porque tiene muchos elementos podríamos decir que es casi como cuando uno se casa ¿no? casi como un traje de novio yo para mí que cuando uno se casa tarda menos hombre esto tiene su peluceo ¿no? si es verdad que siempre hay en casa siempre suele haber alguna que otra manilla que te ayude ¿no? o tu padre o quien tenga su pareja o lo que sea pero esto es la verdad que por lo menos yo te digo que por mí a mí me gusta hacerlo solo ¿no? bueno también esto es un ritual que tengo yo ya lleva mucho tiempo José y cómo es tu día a día también en la feria porque yo sé que lógicamente estás todo el tiempo casi con el caballo pero una vez que llegas aquí y sueltas el caballo ¿bajas de nuevo a la feria o te quedas ya un poco en casa descansando para el otro día? no tal como llego y suelto la animal y lo baño y eso de comer y demás lo que hago es ya a la casa ducharme y relajarme y descansar para el día siguiente otra vez temprano y alearme a la batalla entonces lo de la pregunta de feria de día o feria de noche la tenemos clara ¿no? eres claramente de feria de día ¿a ti eso del calado te importa poco? yo de día y a lo mejor si he bajado por la noche pues ya el último día para el tema de los fuegos y demás pero si no es que no aguanta el cuerpo vamos lógicamente no porque esto ya hemos visto ayer lo veíamos que tiene una preparación desde bien temprano a las 8 de la mañana después de prepararse uno y hacéis quedadas los caballistas es quiero decir hacéis grupos para salir por ejemplo desde aquí desde el campo hasta Marchena o soléis ir independientes bueno claro siempre hay la la típica reunión ¿no? que vamos a un poquillo quedamos en tal sitio nos vemos nos juntamos y ya bajamos para la feria para no ir solos o paramos en cualquier lado a tomar algo antes de bajar siempre hay algo que siempre planeamos algo bueno incluso después ¿no? yo sé que hay lugares donde los caballistas una vez que termina el paseo oficial de caballo pues os tomáis un refrigerio ¿no? y descansáis también un poquito bueno antiguamente la parada oficial era digamos el albarado pero ya que no está paramos en lo que es nerva de la estación en muelle ¿no? y así paramos todos tapeamos o cenamos y ya pues tomamos el que le guste tomar una copa es tomar una copa pero yo no hasta que no surto la misma no me gusta siempre hay que tener cuidado eso iba a decir ¿no? al fin y al cabo también es un ser vivo y también es impredecible ¿no? en algunas ocasiones es que lo que yo digo por muy noble es muy bueno que sea pero al fin y al cabo es unánima y toda precaución es poca y siempre intenta estar uno dentro de sus cabales como se suele decir bueno es importante bueno estamos viendo como te estás poniendo los caireles que son estos elementos que le dan incluso más vistosidad ¿no? a los pantalones ¿cuál es el siguiente motivo? porque veo también que había ahí como unos elementos que eso se pone en momentos muy especiales ¿no? si estos son las espuelas esto más que todo es para ayuda del caballo mucha gente se cree que es para pincharlo para hacerle daño pero siempre digo y pienso que la espuela tanto una espuela como una fusta es un elemento de ayuda ¿no? a diferencia de de las espuelas que te he comentado antes el otro traje estas estas espuelas por lo menos en el traje este de paseo y es verdad que al llevar zapatos o botín con las polainas llevaría lo que son las correas blancas estas correas también son algo más especiales digamos porque no son las típicas que tienen hebillas como por ejemplo las de toda la vida las marrones estas antiguamente son correas de abujetas porque claro antiguamente no había la modernidad de hoy en día de las hebillas tenemos que decir que aquí está lo que es lo que tiene el contacto con el animal la espuela ¿no? en sí ¿no? claro esto es una ruleta inglesa digamos que se llama esta de 12 púas después está la vaquera también de 4 pero sobre sale algo más los pinchos un poco más afilados o hay otro modelo que también tiene la punta redondeada también según ya el contacto de jinete y la sensibilidad también que tenga el animal que realmente no le hace ningún daño al animal ¿no? no le hace daño sabiéndolo usar claro hay que tener también un poquito de tacto es lo mismo que la fucha que la traya que la vara sabiéndolo usar nunca hace daño y nunca que el animal lo vea como una amenaza siempre que vea un toque claro date cuenta a fin y al cabo los frenos del caballo son la rienda pero lo que lo que manda son los pies o sea que eso es un elemento imprescindible ¿no? claro esto es lo que marcha digamos el acelerador del caballo y la rienda la dirección un poco es ya más con claro sería más rienda la rienda sería ya lo que la boca del caballo y la sensibilidad y la toma que tenga el caballo también bueno pues ahí está un elemento súper imprescindible como hemos visto las espuelas que ahora es lo que se está colocando Josué y ya esta es la parte la parte inferior ya diríamos que está ya digamos lo más trabajoso lo tenemos ya hecho ahora procederíamos a a lo que también otra cosa que tampoco suele fiarse nadie esto nos recuerda a los marcheneros y a nuestros antepasados no en la feria claro esto es la tradición de antaño digamos el reloj de bolsillo un reloj de bolsillo porque antiguamente no no teníamos las modernidades ni los relojes de hoy en día y lo que se usaba antiguamente los campos y los cortillos para saber la hora este es de alguien especial Josué sinceramente no tuyo no propio este es mío propio y y de la hora de verdad también o que hombre hay que ponerlo a los días pero bueno pero que oye que tiene su funcionalidad y claro ahí cuando empiece cuando acaba el pasado todo tiene también su historia y bueno ahí está ese elemento y ahora que te pondrías la chiquitilla o ahora procedería a ponerme el pañuelo que también le da desde luego mucho colorido le da un toque se hace un poco como le da un toque distinto de parece como de cinturón no este más que tú lo tengo yo vamos lo encargué de doble cara digamos a por ejemplo si en otro día pues decido ponerme otro traje otro color lo que sea pues ya tiene más variedad de opción digamos bien y a ponerte el pañuelo el siguiente paso sería el colocarte la la chaqueta la tenemos por aquí tú si quieres te ayudo ¿eh? no te preocupes que están diciendo en casa anda que Alberto no le eche ni una mano hombre yo ya estaba un acostumbrado y ahora otra cosa que también es muy importante y también le da un toque de de vistosidad al traje sería la colocación del pañuelo en la chaqueta o sea que que tiene todo un ritual ¿no? el traje también esto es un ritual esto es un proceso que digamos no es tampoco nada sencillo y esto pasa igual que con las con las señoras con las mujeres que cada día que van a las ferias lo hacen con un traje diferente los caballistas los jinetes también os suele cambiar o puede repetir el traje hombre es lo que te he comentado antes ¿no? cada uno dentro de sus posibilidades siempre a lo que buenamente pueda si es verdad por suerte o por desgracia hoy en día tengo más traje que días de feria con lo cual tengo más donde elegir cada día diferente lógicamente ya procedería a colocar pañuelos oye que es curioso que no es en esta parte no, siempre siempre en el aderezo y te voy a comentar por qué porque date cuenta que tú en la rienda en la mano izquierda donde tú coges la rienda y maneja el caballo y siempre el pañuelo va en el aderezo porque allí vamos tanto en una feria como si antiguamente estaba trabajando en el campo lo que sea la rienda tú nunca la podías azortar claro entonces tú siempre esta va guiando el caballo y esta tiene más sensibilidad al pañuelo para el tema de secarte de sudor o cualquier cosa me está gustando mucho José saber que no es un traje que ha surgido al azar que es un traje que tenía su funcionalidad para el trabajo del campo para esa gente que iban a las ferias a comprar ganado a hacer tratos y que ha permanecido en el tiempo por eso es un traje que sigue estando tal y como se concebió en su momento yo creo que lo más bonito hoy en día que a pesar de la modernidad que tenemos pero no perder lo nuestro digamos seguir manteniendo la costumbre y lo bonito de verdad bueno ya con esto procedería lo que es la guinda colocarte el sombrero y ya estaría pues perfectamente para coger tu caballo esto si de verdad también un dato y una cosa curiosa la amazona por ejemplo el sombrero se lo colocan para el lado izquierdo y como lo hace el jinete y los hombres pues nos lo solemos colocar para el lado derecho siempre es que esto tiene su historia todo tiene su motivo siempre pegado a la ceja y ligeramente inclinado hacia el lado derecho y es incómodo no no te cuenta hoy en día tanto los sombreros también han avanzado mucho y aparte el típico este del sombrero de ala ansa este por ejemplo es más modelo tipo cañero cordobés y te das cuenta el ala más corta la copa mucho más alta y la cinta también tiene un toque distinto a lo que el sombrero de ala ansa desde luego es lo que le da el punto de elegancia total ya esto tiene sus pinceladitas como yo digo y aunque hoy en día se va avanzando pero si es verdad que dentro de lo de lo antiguo digamos dentro de lo de lo tradicional siempre intenta darle un toque de de modernidad vamos bueno ya la última pregunta que estoy viendo por aquí un elemento esto que es porque esto lo he visto yo muchas veces y no sé qué es esto es otra cosa que te iba a comentar que por ejemplo con el traje este de paseo esto es lo que se llama un mosquero y seguro que por el nombre tiene alguna funcionalidad claro sería lo que es apartar las moscas de la cara del caballo esto es lo que se pone delante en la cabeza del caballo claro en la frente esto va y el caballo andando en movimiento tiene un movimiento así como de péndulo que lo que hace es apartar las moscas este mosquero se suele poner ya te digo con el traje este de paseo de gaireles ¿por qué? porque en el otro traje que después te voy a enseñar un poco más adelante que te he comentado tú vas con los zajones el mosquero que lleva es el que trae el cabeza normal que es de cuero pero este a hacer un traje digamos más elegante más de paseo de feria pues le pones tú el mosquero este que suele ser o de cerda o de seda pero también una peculiaridad que tiene este en especial que es dos en uno o sea que están los dos destilos de cerda que es el pelo del caballo la botonadura digamos del penazo son de seda o sea que es un un mosquero muy especial este ¿no? sí claro es un modelo digamos poco zubar el que es de seda completamente que también tiene la misma forma sin triangular como este pero completamente sin de seda y que además de vistoso es funcional ¿no? porque para el animal pues también es más fácil de ayudar y más fácil de quitarse de estas moscas le ayuda a quitarse las moscas y aparte de eso también le da un toque de más clases de más elegancia totalmente José pues nosotros desde aquí desde Televisión Marchena te agradecemos enormemente que nos hayas explicado cómo bueno se prepara un jinete un caballista para ir a la feria también veíamos ayer cómo se prepara un caballo hemos aprendido mucho yo creo que este año cuando salgamos y veamos el paseo de caballos nos vamos a fijar en muchos elementos y vamos a valorar todo el trabajo y toda la preparación que hay detrás de ese ratito que se ve en la feria que después tiene mucho trabajo y mucha preparación a lo largo de muchos días así que muchísimas gracias y que pases una maravillosa Feria de Marchena pues nada a ti y gracias hombre esperemos disfrutarla lo máximo posible nos tomamos un rebujito ¿no? en la feria pues lo dicho nos vemos en la Feria de Marchena y aquí seguimos en Televisión Marchena con muchas ganas de feria y ya a poquitos días de que se encienda el alumbrado y estemos todos pues disfrutando de una de nuestras grandes fiestas que se encienda